Estos docentes forman parte de los 72 empleados de la Universidad de El Salvador que fueron cesados de sus cargos por decisión del decano Cristóbal Ríos en el mes de diciembre. La tarde del jueves presentaron un recurso de revocatoria para que sus contratos sean renovados. El día de hoy que es cuando nos toca tomar posesión de nuestros cargos. Algunos de nosotros nos hemos presentado a los departamentos y él ha dado instrucciones a los jefes de departamento que no se nos reciba la hoja de asistencia ni mucho menos la toma de posesión que son los mecanismos que la universidad establece para poder arrancar con el nuevo año académico. El trato mismo que fue revisado por el señor rector de la universidad, fue revisado por el fiscal general de la universidad, fue objeto de un examen de estudio financiero para poder contratarnos, es decir, todos los parámetros que la ley establece para celebrar los contratos se respetaron. Afirman estar indignados, pues califican este acto como arbitrario por parte de la decanatura, ya que ellos tenían contratos permanentes y dependen de este trabajo para suplir sus necesidades. Lastimosamente, pues, sabemos que hay muchas madres solteras y aquí se está jugando también con la necesidad de las compañeras, porque hay una compañera que tiene tres hijos, es madre soltera, viene la temporada escolar y no hay el salario verdad, entonces no lo van a tener. Algunas hasta están aceptando eso porque él está jugando con la necesidad de las personas. Manifiestan que algunos de los motivos dados por parte del decano para no renovar sus contratos es la falta de presupuesto, pero estos docentes sostienen que es completamente falso, pues realizaron una investigación sobre las finanzas de la universidad y el dinero no parece ser un problema para que se les devuelva su trabajo, por lo cual continuarán insistiendo hasta que esta situación se les sea resuelta. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.